Ya estamos en la instancia final, en el día de ayer recibimos la respuesta del Tribunal de Cuentas de la provincia que nos ha remitido la documentación en original, señalando diferentes observaciones para que le demos vista a cada una de las empresas y a partir de allí la sugerencia de lo que ellos entienden conveniente contratar de las dos que se han presentado. Recordamos que cuando se hizo la apertura de sobre se presentó Vera Básquet y Raimondi fueron las únicas que cotizaron, más allá de que nosotros habíamos hablado con unas 10 empresas, hubo gente, hubo empresas que se enteraron o que llamaron después cuando ya el concurso estaba cerrado y estaba abierto, así que por lo tanto no podían participar y a partir de lo que es esta información que recibimos del Tribunal, por estas horas el Secretario de Obras Públicas está redactando el dictamen para darle vista a cada una de las empresas, allí hay que guardar una serie de días porque si surge alguna impugnación o algún reparo sobre el mismo y después de eso estaríamos ya en condiciones de firmar el convenio respectivo con la empresa que dispondrá de 30 días para finalizar la obra. ¿Cuál es la empresa que se ha determinado? En este caso lo que sugiere o lo que hemos visto del Tribunal de Cuentas es la empresa Raimondi, no tengo la especificación técnica puesto que te decía recién, llegó la documentación ayer y a quien se está encargando de hacer las notificaciones es el Secretario de Obras Públicas que es una de las áreas que ha integrado la Comisión y es lo que en principio se sugiere para que se contrate, bueno, dando los fundamentos y los argumentos que le vamos a hacer llegar a cada una de las empresas y posteriormente también lo vamos a hacer público en función de lo que el Tribunal ha dictaminado. Esto tiene que quedar claro que no es un dictamen de una Comisión Asesora Municipal, no es un dictamen ni del Intendente o del área de deportes en particular, sino que es un dictamen que hace el Tribunal de Cuentas de la provincia que es el que después de que vos haces una contratación o cuando pagás es el que te revisa que los pagos estén conforme a la ley. Entonces es el organismo que nos controla o que nos audita pero que también nos está diciendo qué procedimientos o cómo debemos seguir o actuar en este caso teniendo en cuenta que estamos hablando de una suma superior a los 2.100.000. Esto es lo que se había presupuestado y qué fue lo que presentaron en cada una de las empresas, con qué diferencia. Sí, en realidad hay una diferencia de 300.000 pesos, la cotización era por 1.900.000 aproximadamente, una cotizó, si mal no recuerdo, 2.100.000 y la otra cotizó 2.300.000, en este caso que alcanzaría lo que es la empresa Vera Basket, lo que el Tribunal de Cuentas te sugiere siempre no es contratar la más barata. En este caso era Vera Basket, la más barata era Vera Basket. Claro, en este caso era Vera Basket, pero son, te repito, decisiones o resoluciones que adopta el Tribunal en función o conforme a la documentación que ha visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!